¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Guapas! ¡Y guapos! Digo yo. ¿Por qué no pasan su Facebook y platicamos? Nos podemos poner de acuerdo, agendar una cita y pasar un rato muy agradable. ¿Qué dicen? ¡Ándale! ¡No la piensen tanto! Pasa que ando buscando amigas y amigos también. ¿Por qué no? ¿Soy unisex? Es que tengo muy pocos y los que tengo se la pasan hablando mal de mí. Y con justa razón, ¿no crees? Ya cayó el chahuislen. ¡Órale, órale! ¡Sácate de aquí! ¡Luego nos vemos! ¡Ternuritas! No le hagan caso, protéjanse de él, que no los confunda. Nada más se la pasa buscando a quien perjudicar. Una vez que entre en su cuerpo, no sale ni con estos signos. Mejor pórtense bien. Les aseguro que vivirán mejor y tendrán mejores amigos a montón. ¡Tú no te imaginas lo que siento hoy oír. ¿Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí? Si tú me dejaras, no sabría crecer. Cambiaría mi vida, te podría enloquecer. Pido a Dios que en ese momento, nunca llegue y que proteja nuestro amor. Como tú no existiremos, hasta el fin del mundo diríamos que por ti nada me puede separar.